Eso es muy bueno y muy santo para las otras novicias que han de consagrarse a Dios. ¿No, doña Ibel? ¿Para vos? Brígida, ¿no ves que vives las reglas del monasterio que no permiten? Bah, más seguro así se está. Y así se habla sin misterios ni estornos. ¿Habéis leído el libro que os han mandado? Ay, se me había olvidado. Pues me hace gracia el olvido. Como la madre abadesa se entró aquí inmediatamente. Y es jamás impertinente. Pues tanto el libro interesa. Vaya si interesa, escucho. Pues que no con poca fa que el infinito. ¿Quién era? Don Juan. Guárdame el cielo, ¿qué escucho? ¿Es don Juan quien me lo envía? Por supuesto. Yo no debo tomarle. Pobre mancebo. Deis a irarle así sería matarle. ¿Qué estáis diciendo? Si este horario no tomarás, tal pesadumbre le dais que va a enfermar vuestra piel. Ay, no, no. De esa manera le tomaré. Bien haréis. ¿Y qué bonito es? Ya veis. ¿Quién quiere agradarse, es mera? ¿Qué cayó? Un papelito. ¿En una carta? Claro está. En esta carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¡Jesús! ¿Qué es lo que os da? Nada, brígida. No es nada. No, no. Si estáis imputada. ¡Qué apresa en la resta! ¿Se os pasa? Sí. Eso habrá sido cualquier mareillo vano. Ay, se me abraza la mano con que el papel he cogido. Doña Inés, válgame Dios, jamás os he visto así. Sí, estáis trémula. ¡Ay, de mí! ¿Qué es lo que pasa por vos? Por el campo de mi mente siento que cruzan perdidas mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente. Y a tiempo el alma me dan con su agitación y tortura. Tortura. ¿Tiene alguna porventura el semblante de don Juan? No sé. Desde que le vi, brígida mía, y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo, y si un instante lo pierdo, en su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mi sentido se ejerce, que siempre a fiel se me tuerce la mente y el corazón. Y aquí, en el oratorio y en todas partes advierto que el pensamiento divierto con la imagen de Tenorio. Válgame Dios, con mi bien. Según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que es su amor. ¿Amor has dicho? ¿Amor? No, de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera, al menos entendedor. Doña Inés, del alma mía, Virgen Santa, ¡qué principio! Vendrá a ver si será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguida adelante. Luz, de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojos sin concluir. Acabad. ¡Qué humildad y qué humildad! ¡Qué humildad y qué semana! ¡Dónde el mayor rendimiento! ¡Seguid, prígida! No sé qué siento. ¡Seguid, seguid la lectura! Nuestros padres de consulio nuestras bodas acordaron, porque los cielos juntaron los destinos de los dos. Y halagado desde entonces, con tan brisueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza otro porvenir que vos. De amor, con ella en mi pecho, brotó una chispa ligera, que han convertido en hoguera, tiempo y afición tenaz. Y esta llama, que en mí mismo se alimenta inextinguible, cada día más terrible, va creciendo y más voraz. Es claro, esperar le hicieron en vuestro amor algún día, y hondas raíces tenían cuando arrancárselas fuera. ¡Seguid! En vano a pagarla, concurre el tiempo y ausencia, que doblando su violencia, no hubiera ya volcanes. Y yo, que en medio del cráter desamparado batallo, suspendido en el meallo, entre mi tumba y mi Inés. Lo veis, Inés, si ese horario le despreciáis, al instante le preparan el suelo. Desañezco. ¡Adelante! Inés, alma de mi alma, perpetuo y mal de mi vida, perlas y mi concha escondida entre las alas del mar. Garza que nunca del nido, tenderos a este silvuelo, el diáfano azul del cielo, para aprender a cruzar.